Hola chavos, yo soy el Cuervo y vamos a seguir jugando Hitman Absolution Vamos a darle Ok, ignoren eso Muy bien Vamos a continuar donde nos quedamos Terminamos la primera misión Ok Durante años, mi única supervisora en la agencia Ella daba un mató Vamos a saltarnos eso para jugar Si gustan luego se los pongo aparte Si alguien lo quiere ver Si no, igual les puedo dejar el link aquí abajo Nada más es cuestión de pedírmelo No estoy donde... Continuar, si, normal Hay que salir de la calle La agencia conoce todos sus pisos francos Y su gente los andará buscando No conozco A que la agencia Puedo ir contigo Debes ocultarte Hasta que sepa que está pasando A ver Aquí con las monjas Pásale mi Vito Mi Vitoria Gracias por tu ayuda Esta chica es importante Toma esto Cuidaremos bien de ella Hijo mío Ay bueno Dayana dijo que necesitabas ese collar No lo pierdas ¿Vas a volver? Ese collar va a ser importante Dentro de un poco más Saludo para el chino Neta Neta 37.50 a la noche Sin fiestas Hola Verde Tenemos que vernos Tu historial te precede amigo Si Debo decir que admiro a los hombres Con el valor suficiente Para cagar donde comen Estoy callado para que escuchen la historia Necesitas información Y resulta que a mi me vendría bien salirme con la mía Pero primero Tengo que pedirte un favor ¿Escuchas? Genial Mira tenemos a un abenedizo Que se hace llamar El rey de Chinatown El rey de Chinatown En fin Me gustaría que abdicara No se si me entiendes Ok Aquí lo que tenemos que hacer Es matar al pendejo Es fácil Bueno Realmente Las misiones del Hitman No son del todo fáciles Si no sabes como jugarlo Vive en la pagoda del centro de la ciudad Donde una unidad de polis corruptos Lo protegen Allá donde va Rara vez se aleja de ellos Excepto cuando va a ver a su traficante En una kelly con vistas a la plaza Tiene un carro europeo Muy malon aparcado en un callejón Cerca de ahí Eso es todo lo que sé colega Pégame un toque cuando lo hayas hecho Vale Ok Como van Como pueden observar Este Está hasta su puta madre aquí Y eso que su puta madre nunca está Pero lo que tenemos que hacer aquí Es matar a A esta personita que ven en la esquina superior derecha Vamos a A darle ese rucho Al pobre wey Así que Ok Nos venimos por aquí Vamos a sabotear las luces No sé que nos ve este cuate Nos vemos weyes Mierda Otra vez no Ya estamos otra vez Ok Cuando se distraiga Nos metemos Si soy hábil Eh No puedo arreglar esto ¿Verdad? Nope Shit creo que hicimos ruido Eh soy snowman Vamos a escondernos Espiar seguro con el ET Todo tranquilo eh Hay un tipo hablando por teléfono aquí Así que Vamos a ver Que será lo más conveniente de hacer No ¿Qué coño haces aquí? Carnal Carnal ¿Por qué? ¿Hablaste? Ven rápido Noqueado Es preferible que matar gente Así que escondámonos Por si llega a venir Al uno de los policías Ok No creo que vayan a venir Así que Vamos a guardar esto Porque No creo que sea buena idea Vamos a agarrar el rifle Le damos el rifle Vamos a agarrar municiones Que aquí hay municiones Y ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues creo que ya nada Pero Veamos Ok Él está hasta allá Pero No creo que pueda apuntarle A ver A ver Ok Vamos a ver si le podemos dar Ah Pum puto Hay incontables formas De asesinar al rey de Chinatown 12 de estos asesinatos Desbloquearán desafíos Para ver los desafíos Consulta el cuaderno Ok Nada más es cuestión De escondernos aquí Porque si nos llegan a ver Se echa a perder todo Ya entró alguien Con sus manos Publicía Oye Como salgas Apuntándome Con una pistola Te mato Si wey Voy a Voy a andar Haciendo caso ¿Verdad? Solo tenemos que esperar A que se vayan Estos tipos Vamos a ver Si podemos salir Ok A ver si lo puedo agarrar No mames Lo estoy agarrando Básicamente Y nada Y pura desapaldece No O sea Quiero agarrar Este guate Bueno ¿Saben qué? Vamos a buscar Si por allá Hay algún disfraz Porque si no Me van a Atrapar Y como que no está chido Vamos a ver Si Podemos disfrazarnos Como él Y pues vámonos Terminamos aquí Esta misión fue rápida Y pues básicamente La única razón Por la que fue rápida Fue porque Pues ya sé Que se tiene que hacer Aquí en este En esta misión Que vale Así que Pues lo único Que vamos a hacer Ahora es Irnos de aquí Así que Bien Como esta misión La terminamos Bastante rápido Voy a tratar de La siguiente misión También Grabarla Pues de un chingadazo Para que le hacemos al güey Aquí hubo mis polis Hola Que vale Salir de Chinatown Listo Dale salito a un pobre viejo Oye Ahí hay café Capullo Ok Ven aquí Bonita Ven aquí Con quien te quiere Sí Mi amor Vaya Que traía un capullo Como tú Por mi casa Quiero información Bueno A eso me dedico A la información Si necesitas información Yo la encuentro Por un precio Claro Pues claro Que tiene un precio Obviamente Una chica llamada Victoria La agencia desea hacerse con ella ¿Por qué? No Espera 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 Se fijan El saco Lo tiene lleno de mierda De pájaro Es que estás loco Sí Estás loco Vale ¿Cuánto vale esto para ti? Dime tu precio Bueno Herramientas ¿Quiere el maletín? Escucha lo que se diga por ahí Si alguien menciona a la chica Ya sabes qué hacer Te llamaré No me agrada esto gente Acabamos de entregar nuestras Nuestras pistolas Con silenciador Pues como que eso no está chido ¿Verdad? Ok Fue rápido Y pues Como podrán ver Aquí podemos haber agarrado más cosas Pero no lo hicimos Así que simplemente Vamos a continuar Esperando ¿A qué? ¿Aún tienes una posibilidad? Te enviaría a uno de los equipos Pero es un trabajo propio Cuéntese ¿Por qué lo has hecho? Prométeme que no se la contó Ah, que la chingada Dale con Sí Es como que Hay que tener un hijo Pero Nada más cuídame De que no sea un pendejo Como tú A ver Le dimos Cerrucho a nuestro A nuestro Tatuaje De la agencia Sí No Hotel Terminus Habitación 899 9 Ok Terminus Y en los subtítulos Terminus Qué pendejada ¿No? Así que les hice a mis pajarillos Una pregunta Y me respondieron Con un nombre Blake Dexter Un pez gordo De la industria Armamentística Que parece tener Un interés especial Por tu chica Ahora Ocupa las últimas plantas Del hotel Terminus Y sus matones Lo tienen todo Muy vigilado Ahora Les voy a decir Algo aquí Esta Debería de ser capaz De encontrar Puntos de acceso ¿Cómo decirles? Esta misión No la conozco Tan bien Como la anterior Así que Vamos a ver Por dónde podemos entrar Hay varios lugares Y Como podrán ver aquí Ya no tenemos Nada de lo que Teníamos antes Así que Solo tenemos esto Y una Pistola pues Boteada Por así decirlo Pero vamos a guardar esto Y veamos por dónde Podemos entrar Podemos entrar Por aquí abajo Vamos a hacer eso Allanamiento Pues sí A huevo Ok Tenemos que ir Por Acá Ahí hay una Pues es la Es el único camino Vamos a hacer superficie A ver No se ve nadie Hay que subirnos Llave inglesa Escuchemos Hay un ranchero Eso no está chido No sé si le podamos Aventar esta madre No, creo que no Distraiganse Subamos por aquí Creo que no era Tan buena idea ¿Conoces a ese tipo? Lo siento No puedes estar aquí Ver Ver Vale Vamos a intentarlo No puedes estar aquí Ya me voy Ya me voy Eh, listillo No me obligues a ponerle Tranquil A los Bueno Y que llamaré a la poli Y me dice Listillo O sea A ver Ya me detectaron El traje Vamos por abajo Y ahorita este güey Me lo Me lo pepeno Ok Ok Chingar su madre Señor Vámonos Ya hombre Si no le pasa nada Nomás Le bajó el azúcar Tantito Y ya Voltar Adiós Adiós Ya me detectaron Y ya tengo Puntuación Menor Lo cual Pues no está chido Pero bueno Hay que mencionar Que Hitman No es un Como les digo Pues no es un juego Para pendejos Así de Sencillo Vamos a ver Que pedo aquí Esto también es nuevo Para mi Nunca había entrado por aquí Así que vamos a descubrir Que onda Igual Igual y por aquí Subimos un poco más rápido No estoy seguro Cigarros güey Es la pinche gente Marrana güey Qué chingados ¿Dónde estoy? Ok Un punto de control Bueno Desatornillador Estos los podemos aventar Al igual que los cuchillos Así que veamos Qué más podemos hacer Por aquí ¿Qué trae aquel güey? Descendimos el generador Y me imagino Que podemos Dar la luz Perfecto Vamos a ver Unos pendejos Un ratito Ya me quedé Sin instinto Así que Ya no me puedo dar El lujo De De pendejear ¿Qué más hay por aquí? Para esconder No 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 Estuvo cerca No Esto es lo que Andaba buscando Ok Nada más Hablamosle al ascensor Y pues ya Lo demás Este Vendrá después ¿Qué más hay por aquí? Tenedor Botella El ascensor Ya está aquí Tenemos un poquito De De Instinto Pero Aún así Seguimos teniendo poco ¿Qué le pasa A esta mamada? Este look Como de ranchero Chido Pues no está Tan Chido La guarida De león ¿Cómo estará El pedo Que le dicen El león Totalmente custodiada En cuanto a Black Dexter Le gusta la intimidad Y colarse En la 8 No va a ser Tarea fácil Por si fuera Poco Dexter Disfruta de la protección De un guardaespaldas Duro Cabrón Así Pinche Filántropo Pero a mí no me gustan Los extraños No sé a quién le gustan Así que Bueno A darle A darle Ahora le damos Cama ¿Qué sientes Wey? Podría ver ¿Se puede? Privado Wey ¿Puedo? Nada más Qué buena onda A ver Esto Podría ser Interesante Disfrazarse Oh De empleado Del hotel Que ole Eh Nomás De un lado Provia Película Perfecto Una tarjeta Oh Yo estoy bien Gracias ¿Y tú? Oh Yo estoy bien Yo estoy bien Hello 20 dólares 20 dólares Eh Eh Sí 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 Tengo lo que necesitas Ok Do not disturb Señal de presencia De una salida De una salida De incendios De botar altavoces RB Música No saldrá De su habitación Sin motivo Así que Bueno Híjole ¿Qué crees? Se chingaron ¿Qué está interrumpiendo Mi flujo de energía? ¿Hola? ¿Quién está emitiendo Malas vibraciones? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué pedo? ¿Y aquí qué? Ah ok Este Aparentemente Hay un ropero Pero Ah ya Ya me di cuenta La ventana La ventana Ok Perfecto ¿Qué pedo con las botas De elegir a paz? Los que sean de aquí de México Bueno Obviamente todos son de aquí de México Los que me ven Pero Si alguien llega a ver este video Y en caso de no ser de México Y a paz es como el Lo que abaste de Abastece a Ay cabrón ¿Lo tiramos? ¿Lo tiramos? ¿Lo tiramos? Pues ¿Qué? Ups Creo que no fue tan buena idea ¿Eh? 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 No guardamos nada No guardamos nada Esto podría ser malo Y esto lo vamos a dividir En dos capítulos Así que No se olviden de checar El contenido que hay en el canal Y pues si les gustó Déjenme una manita arriba O compártelo con sus amigos Dejen un comentario aquí abajo Si quieren un saludo Y pues nada Yo soy el Cuervo Y nos vemos luego chavos Adiós